Test de fertilidad femenina en formato de tiras Se conoce que la fertilidad de la mujer suele comenzar a disminuir a partir de los 30 años de edad. Algo que suele desconocerse es que los niveles de FSH, hormona responsable del estímulo del crecimiento de los folículos, se encuentran íntimamente relacionados con la infertilidad de la mujer. Cuando estos niveles aumentan suele significar que la mujer se encuentra en un estado de premenopausia o de menopausia. Este tipo de prueba permite testear su fertilidad en privado y discretamente en su propia casa.